Arena, Ven a mí. Son llamados cover las interpretaciones de melodía y letra de una canción, pero con un estilo propio. He de decir que a mí antes me molestaba ver cuando una canción de mi gusto se tocaba en otro estilo. Pero me he dado cuenta que ese pensamiento es muy infantil. Cada quien interpreta la música a su manera, cada quien lo hace como le gusta, y si lo hace de todo corazón, mejor. Por eso hoy les traigo una pequeña recopilación de adaptaciones de canciones de otros géneros a regional mexicano, que quiero que conozcas. Quiero comenzar con un grupo que toca corridos, que toca románticas, pero también se caracteriza por tocar canciones adaptadas de géneros completamente diferentes. Estoy hablando de Revolver Cannabis. Primero tenemos la versión de Lady Como Tú, una canción de reggaetón de Manuel Turizo, con su versión de ellos en norteño. Luego también tienen una que se llama Mi Novia Sexy, que es una adaptación a la canción de Meghan Trainor, que se llama All About That Bass. Todo acerca de ese bajo, creo. Tiene una otra también que se llama Niña Bien, adaptación de Blue Red Lines de Robin Thicke y Pharrell Williams. Esa es donde salían ahí las muchachas bichis. En estos tres covers veo una constante que Revolver se divierte mucho haciéndolo. Son muy entretenidas las canciones, tal vez no tienen el mismo impacto, pero pues se divierten haciéndolo. Ahora vamos con Gerardo Ortiz. Gerardo Ortiz tiene uno de los covers que más me gustan a mí, la canción de Me Voy, adaptación de Julieta Venegas. También hace unos cuantos años sacó un dueto con su hermano Kevin Ortiz, de la canción Tal Como Eres, de la banda española El Canto de Loco. El Canto de la banda española 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 El Canto de la Una balada para hermanos donde se siente y representa la hermandad que hay entre ellos Otro grupo que me gusta mucho, Calibre 50, sus conciertos son muy versátiles Tocan todo tipo de canciones y se intercambian incluso los instrumentos Una canción que encontré hace poco que se llama Ahora te puedes marchar Originalmente de Luis Miguel Si no sufres de amar Ahora te puedes marchar Si no sufres de amar Ahora te puedes marchar Si no tienes lo mucho que sufro por ti Para terminar un cover que me llamó mucho la atención fue de la canción originalmente de Queen La super conocida que hasta una película salió Bohemian Rhapsody Interpretada por el mariachi femenil Innovación Mexicana En esta quiero fijarme un poco más en los detalles Porque chequen las armonías de voz La instrumentación, los arreglos Hasta aquí hemos terminado amigos Si les gustó me serviría mucho saber su like aquí abajo También el comentario que les parece que otras canciones han escuchado en adaptaciones Si quieren que continuemos con esta edición Que la hagamos una serie También déjenlo aquí Y ahí vamos a ver la respuesta Y ahí vamos a ver la respuesta